Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en esto que es Nada es original, el podcast más pirata de las redes? Es una iniciativa más de ultra cinema, un festival lleno de locuras extraordinarias y de actividades por demás interesantes. Y pues estamos el día de hoy pues muy muy contentos de recibir a nuestra invitada que ya había estado con nosotros pero ahora va a platicar sobre otro proyecto que también estuvo en ultra cinema. Pero antes voy a presentar a mis colegas que están aquí que van a conducir este programa día de hoy conmigo. Tenemos desde La Paz, Bolivia a Camila Perales. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Maestro Bunt, ¿todo bien? Qué bueno. Me parece muy bien. Y tenemos desde Queens, New York a Claire Kennan. Hola Claire, ¿cómo estás? Hola, pues súper cansada hoy pero feliz de estar con ustedes. Me parece bien, ya vi que estuviste por Coney Island en la Rueda de la Fortuna, ¿no? Sí, fue mi último día del verano porque ahora estoy empezando con los estudios otra vez, así que... Fue como la despedida del verano, sí, acá estamos también como en la misma, en el mismo canal también despidiéndonos del verano. Y por último, pero no menos importante, Michail Ramos desde Tuntunlandia, un lugar recluido en las afueras de Tepoztlán. Hola Michail. ¿Qué onda Maestro Bunt, cómo andan? Hola Claire, hola Camila, hola nuestra invitada que ya te la vamos a saludar. Sí, acá, bueno, yo no, el verano siempre está acá, estamos siempre con mucho calorcito, pero todo bien, todo bien Maestro Bunt. Me parece muy bien, ya se asomó Cid también desde La Paz, Bolivia, que siempre está con nosotros el Cid, de algún modo. Y estoy muy contento de recibir a nuestra invitada el día de hoy porque ya estuvo antes con nosotros, con un proyecto por demás interesante. Yo diría, y ahorita vamos a platicar con ella sobre eso, yo diría que sus trabajos, los trabajos que han estado en Nutracinema han sido transmediáticos, porque tiene como desde textos, cartas, reapropiación, ya nos platicará ella sobre su proceso, su dinámica de trabajo. Y ahora no está en Chile, pero nos acompaña desde Argentina, María Paula Díaz. Hola María Paula, ¿cómo estás? Hola Maestro Bunt, muy feliz de estar con ustedes en Nutracinema, mis amigos de México. Yo estoy acá en invierno, estaba ahí el verano de ustedes, o finales del verano, y acá estoy en la otra estación, con frío, pero rico. Y en otro país que no es el mío, que es Buenos Aires, estoy en Argentina, acompañando unos amigos también cineastas que estuvieron en un festival acá. Así que feliz de, en otro país, recibirles, escucharles, acogerlos y conversar con ustedes, que siempre es súper entretenido. Sí, la verdad es que sí, nos da mucho gusto verte de nuevo. Y después de este proyecto tan interesante que fue Mal de Ojo, que me dejó impactado hace ya unos años, cuando nos conocimos justamente en Jalapa. Y pues ahora tenemos tu trabajo Vilis Negra, que también estuvo en Nutracinema. y es un trabajo que sigue un poco la misma línea, pero también tiene elementos muy interesantes sobre tu vida personal, que es igual como Mal de Ojo. También tenemos como la presencia de tu voz en off, y muchas cosas. La verdad es que es un proyecto que me dejó como impactado. Y aparte de todo, también te reapropias de películas que son como muy, muy cercanas a mí. Así como Mal de Ojo, te reapropiaste de In the Mood for Love, que para mí es como extraordinaria película. Y ahora David Lynch. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge Vilis Negra? ¿Cuál fue como la semilla de este trabajo? Al final también citas, bueno, agradeces, y los laboratorios en los que me imagino que estuviste integrada. ¿Cómo surge Vilis Negra? ¿Por qué Vilis Negra? Y bueno, Vilis Negra es el humor que para Aristóteles era la causa de la melancolía. En el apartado 30, él habla de los sujetos melancólicos, y en un momento, con un amigo que es Vilis Lobo, él hizo un libro acerca de la Vilis Negra y el sujeto melancólico, y estábamos en esa conversación. De hecho, era un amigo que iba a aparecer en Mal de Ojo. Mal de Ojo primero, en un momento, quería entrevistar a personas que eran insomnios igual que yo. De hecho, al final de Mal de Ojo pongo a las personas que no salieron en Mal de Ojo, y entre ellos está este amigo que conversamos acerca de la Vilis Negra. Entonces ahí me quedó la semilla de continuar de alguna manera este desarrollo que podríamos decir subjetivo en primera persona. Pero es más bien un dispositivo el hablar de una primera persona, porque al final se habla de otras cosas mucho más allá de mí, de mi persona. O sea, toco, igual que en Mal de Ojo, toco puntos de mi historia personal, pero para trasladarlos hacia otros lugares y abrir también espacios hacia una memoria colectiva. Por ejemplo, en la memoria de esta mujer que fue muerta en dictadura, a que lo pongo al final. Y que, por ejemplo, a mí me marca esa noticia de niña. Me marca la noticia, yo como a los cinco años escucho que aparece esta mujer en el lecho del mar, y es un crimen pasional. Y a mí me dice, ¿qué es un crimen pasional? Bueno, después se sabe que es una de las personas tirada por helicóptero en la dictadura de Pinochet, y ese cuerpo aparece y empieza, bueno, es una aparición también, y una desaparición a través de la prensa, blanqueando o tapando, diciendo que es un crimen pasional. Entonces, están operando en ese momento memorias de niña, memorias colectivas, emociones, sueños. Tengo un sueño a partir de eso. También están la idea de lo que sería ser una mujer o una mujer hermosa, qué sé yo. Están operando muchas cosas para ser bilis negra, y también cosas que ni siquiera puedo controlar mucho. Sencillamente, un poco las imágenes, igual que en Mal de Ojo, aparecen, aparecen. Aparece una película y la junto con otra película, y digo, ya, esto va, pero tampoco sé muy bien por qué, más bien el por qué lo veo un poco a posteriori, cuando salgo de la película. Y la idea también era seguir un poco con el autorretrato, que me gusta mucho el autorretrato, porque no es una autobiografía. El autorretrato es como un dispositivo mucho más laberíntico, más, no sé, más talidoscópico, así como uno se puede meter en distintas esferas. Seguí un poco con la misma dinámica, como dijiste, de Mal de Ojo, pero también quería expandirlo a una página web. Y por eso también es bilis negra y archivos negros. En archivos negros va quedando todo lo que no se ocupa, tanto ideas como imágenes, como sonidos. Lo que no se ocupa de bilis negra, cortometraje, queda en una página web. Es como también darle un lugar a todo eso que se desecha, como un espacio al desecho, al desecho de la memoria, al desecho de las ideas. Es porque, ¿dónde queda? Como tenemos un inconsciente que almacena, también darle un espacio virtual a eso también, que te queda a veces en nada. Y podría volver a ser otra película, o podría ser un nuevo proyecto. Entonces darle la cabida a cosas como que sigan, fluyan, que no terminen, que se expandan. Por eso lo pensé de esa manera. Yo me acuerdo de la vez pasada. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocerte en el 2018 cuando nos acompañaste en Jalapa, y eso es una experiencia increíble, que recordamos con mucho cariño que te hayas dado la oportunidad de escaparte y de acercarte a nuestro modesto festival. Y bueno, espero que igual para ti sea un recuerdo muy agradable como lo es para nosotros. Y luego en esta onda de la pandemia, pues también te invitamos en algún momento justo para que nos contaras de este corto anterior. Y si mal no recuerdo, por ahí ya traías este proyecto. Tiene como, fuiste de las primeras, si mal no recuerdo, invitadas al podcast. O sea, que ya debe haber sido hace un par de años, seguramente. Y creo que ya estabas cocinando este asunto porque justo esta parte de poner todos estos materiales que no utilizaste en mal de ojo ni en bilis negra, ya como que, yo me acuerdo que ya lo traías por ahí pensado porque es una de las cosas que siempre tratamos de promover. Bueno, yo a menos personalmente promuevo, ¿no? Que la gente que graba, que hace su documental, su película, lo que sea que haga, pues eventualmente pongas materiales que no utilizó imponibles, ¿no? Porque la gente los utilice, pues para crear ahí una especie de dominio público forzado, si tú quieres. Pero bueno, que haya material, ¿no? Para que combatir esta idea del copyright y todas estas cosas. Digo, a lo mejor, película, pues sí, es así. La efectivaleas y las ideas y las plataformas, yo que sé. Pero todo lo que no usaste, pues sí, no compártelo. Creo que tu proyecto es en ese sentido, en ese espíritu. Más allá de todas las cosas de las que habla, es súper importante por esa cuestión, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que ya traías esta idea. Sí. Bueno, la terminé y obviamente la mandé a Ultracinema porque sí, convivo con un espíritu muy de Ultracinema. De hecho, segundo cortometraje que no puse mi nombre porque no... Porque trabajo con películas de otras personas también, imágenes de otros. Claro, le hago una resignificación, pero al final es como que la información circula entre todos. Entre todos nosotros circulan todo tipo de información, de saberes, de imágenes, de arte. Y como bien ustedes tienen esta filosofía de nada es original, no es porque no se puede hacer algo original, sino porque nos vamos citando todo el tiempo todos y convivimos con mucha información, somos información también. Entonces, también no me animé a poner mi nombre. Estoy absolutamente con el vaciamiento del narcisismo del artista que ya me tiene un poco chata. Chata acá es cansada. Entonces, pongo los archivos prelindes que ocupo, algunos otros archivos que ocupo de... Están ahí disponibles, que me gustan las imágenes. Hay pocas imágenes mías, pero también hago mías. Y sí, ya venía... La vez anterior que hablamos, nada original. Hablé de este proyecto que estaba en camino, lo terminé. Pero después se siguió extendiendo como todo, como es la mente, como es las ideas. Se sigue extendiendo a como una instalación y una video instalación que está en la página web. Que a partir de Vilis Negra nacen cinco videos artes más que están todos liberados. Para quien quiera verlo, está Vilis Negra liberada para todo acá. Todo debería ser libre. Entonces, pueden verlo. Y sigue el proyecto. Y he hecho algunos también talleres que me han hecho pensar. Por ejemplo, con Eric Coulotte. Doctor francés que trabaja también con el... Con el cine... Con el cine de papel. Un taller muy bonito donde uno pensaba que el cine no solamente es hacer una película. Sino el cine se puede dar y extender de muchas maneras. Hasta un guión, un pensamiento. Podría ser una película. Entonces, hicimos cada uno un cine de papel. Y ese proyecto también está en Vilis Negra. Porque lo trabajé a partir de Vilis Negra. Le di una foto de Vilis Negra. Y que me contaran... Las personas que estaban ahí me contaran qué películas se imaginaban a partir de esa foto. De una sola foto. Entonces, cada uno creó su película a partir de lo que imaginaba. Entonces, ahí se crean más películas de distintos imaginarios de otras personas. Que podrían ser, eventualmente, ramificaciones de otras películas. Yo creo que así trabaja nuestro inconsciente y nuestro aparato psíquico. Con muchas ramificaciones. Y una película también es eso. Muchas ramificaciones de muchas cosas. Justo Vilis Negra estuvo en una sección que yo armé de Chile el año pasado aquí en El Radical. Me gustó cómo hay esta suerte de sobreposición de situaciones y de imágenes con esta mujer que fue asesinada en la dictadura. Y la violencia que hay hacia algunas mujeres en las películas de David Lynch, ¿no? Me pareció genial eso. Me gustó mucho. Aparte que también, como el maestro Bund, yo también soy bastante fan de Lynch. Entonces, sí. Y vi un poquito esto de los archivos noir, los archivos negros, le llamas, ¿no? Y me llama la atención cuál es tu acercamiento a la estética noir porque también la noto, la percibo, ¿no? En Vilis Negra no vi mal de ojo pero es algo que realmente me daba ganas de preguntarte porque también me interesa mucho esa estética. Y, bueno, mal de ojo también es noir. No sé qué dicen lo que yo también. Yo me considero bastante noir. ¿Y qué sería ser noir? Es como, no sé, hay algo que lo mantengo desde muy joven. Algo con la oscuridad, pero... Pero más con el misterio. Con algo siempre ominoso en todos nosotros. Ese lado oscuro que tenemos que uno es muchas veces una extraña para sí mismo y que ahí está como ese acercamiento al misterio, a lo otro, a lo inconsciente, a eso que nos sorprende y que en el cine eso se puede expresar. Yo a través del cine, yo también no solamente hago cine, pero a través del cine, las imágenes y el sonido me permiten expresar una atmósfera, podríamos decir, algo perceptivo que siento en mi vida y que no puedo comunicar de otra manera que no sea a través de esta forma, del audiovisual. Yo nunca dije así, quiero ser cineasta o esas cosas a mí no me interesan, como quiero ser esto, quiero encarnar. Sencillamente me gustan hacer estos trabajos audiovisuales, me hacen feliz. A veces tengo ganas, a veces no. Pero siempre aparece la oscuridad. Es algo que ni siquiera te lo puedo explicar mucho porque es algo que como me excede y me habita. Me visto siempre de negro, me gusta, me pongo otro color y me siento un poco incómoda. Otros dicen que porque soy luna en escorpión, pero bueno, eso ya es la astrología. Pero no sé, es estética. Bueno, y el cine noir me gusta bastante, como también el cine de terror me gusta harto. Y el cine de ciencia y la ciencia ficción son como los generos que más me gustan. Siempre quería hacer una película de ciencia ficción. Traté con mal de ojos de hacer algo así, pero no me resultó. Y siempre esto hace que sea una idea para desarrollar. Pero bueno, sí, lo noir, lo oscuro, lo dark, es mi gusto estético. Yo quería preguntar cómo preparas para empezar a editar. Porque hay tanto material de diferentes lugares y tantas imágenes. Y yo estaba pensando mucho mientras mirando cómo se hacía. como la organización y cómo yo también quería saber si sigues lo que has escrito o si lo que escribes va con las imágenes mientras editas. Sí, yo todo lo hago en el proceso de edición. Tengo ideas, por ejemplo, en archivos negros. Por eso esas ideas van quedando. Van quedando porque toman prioridad otras ideas. Pero tengo ideas, tengo mis libretas, muchas libretas donde pongo ideas. Pero más que nada tengo como una atmósfera. Esto lo hice en pandemia. Billy Negra la hice en pandemia. Y si mal de ojo a algunos le dio miedo, Billy Negra yo la encuentro más angustiosa. Porque estaba muy angustiada en pandemia. Y estaba bastante deprimida. Entonces no podía hacer una película. Soy yo. Soy yo. No puedo no ser yo. No puedo transmitir otra cosa. Y bueno, me salió trabajar con la angustia. Con la angustia. Entonces, lo primero que hay es un sonido. Como el sonido de la angustia. Hay algo... Entonces, aparecen sonidos primero. Y tengo como el sonido hasta de la calle. Aparecen... Me grabé 80 sueños en la pandemia. Me despertaba en la mañana. Y en la primera hora grababa todos mis sueños. Entonces había una atmósfera en mí. Que habilitó el paso a Billy Negra. Y las imágenes... En el fondo empiezo a mirar imágenes. Y hay ciertas imágenes que tocan mi ojo. Tocan mi cuerpo. Y digo, esta es. Esta es. Y luego va... Es así. Es como muy intuitivo. Muy perceptivo. Muy afectivo. Como voy armando las cosas. Hay una idea general. Pero también esa idea no soy para nada rígida. No hago. Nunca he hecho un vídeo. No me gusta. No soy así ni en mi vida. No tengo mucho mapa. Ando un poco así a la deriva. Y en las películas es lo mismo. Todo es a la deriva. Entonces si tengo una idea puede mutar a otra cosa. La idea es ser bastante libre. A lo mejor algo que no saben Crer y Camila es que María Paula es psicoanalista de profesión también. Por ahí todo eso, todas esas herramientas son palpables y de verdad hasta tantito en la superficie de sus cortos. Y bueno hablamos largo y tendido la otra vez sobre los poderes terapéuticos del cine. Y como digo, al final de cuentas si tiene esa cualidad. Lo que tú hagas audiovisualmente es el reflejo de ti. Aunque a veces te choque también. Y bueno eso creo que le da una dimensión extra al trabajo de María Paula. Incluso estás dando clase de una materia por ahí. Supe de documental autobiográfico. Y sus relaciones con el psicoanálisis. Sí, sí, ya no la estoy dando. Pero la di porque bueno, pandemia se paró muchas cosas. Pero daba, claro, tenía un nombre de documental autobiográfico y psicoanálisis estéticas de la subjetividad. Entonces de alguna manera ahí integraba, hacía con mi bien el psicoanálisis y el cine. Y como también uno a través de una película puede, bueno lo tomé de distintas partes. Por un lado a los alumnos quería que salieran haciendo un pequeño corto con su trabajo personal. Y por otro lado también vimos distintos autores, distintos cineastas. No solamente experimentales, pero que sí trabajan el autorretrato y la autobiografía. Y como la relación que una persona tiene con la cámara, tiene con el espacio, tiene con el otro. Y consigo mismo habla absolutamente de sí mismo. O sea, uno podría decir, yo le decía, para que hacemos el test de Rocher. Es sencillamente pasémosle una cámara y diga grave. Y uno podría decir qué relación tiene o cómo se vincula una persona con todas las cosas. Pero bueno, eso es otro mundo explorar, pero interesante. Porque uno, bueno, cuando por ejemplo yo hago estos trabajos que son muy de como la cámara muy cerca. Y me cuesta como filmar al otro. Me cuesta, pero ahora quiero empezar a hacerlo. También lo que me muestra, lo que hago me muestra a mí misma, a pesar de mí misma. Es algo también que no puedo controlar y aparece en el trabajo que uno hace. Y esa sorpresa de lo que ve de uno mismo es interesante. Porque uno cree que el cine todo lo puede controlar y la película muchas veces lo controla a uno. Bueno, bueno, si uno se deja llevar por las cosas, obviamente, hay que permitírselo. Hay que poder oír y abrirse a la escucha de quizás lo que te va diciendo la película. Pues Maestro Bunt, ¿qué cosa, no? Esta maravilla de poder ver el trabajo de María Paula ya después de que lo practicó hace dos años. Estuvo en la asociación oficial del año pasado y que pudimos compartirla con la gente. Y nos contabas que estás trabajando también en algo que ya no alcanzaste a meter en esta edición. Sí, estoy trabajando a ver. Tampoco lo tengo cerrado, pero por ejemplo, post pandemia que estuvimos tan encerrados y hice esta película muy encerrada. El Es Negra, una película muy encerrada. Pero es lo que salió, es lo que hay. Y después se abrieron las cosas, aparece la gente, la necesidad de relacionarnos. Y yo donde vivo, vivo en un barrio que es medio bohemio, sí, es bohemio. Y tengo dos bares donde siempre voy. Y tuve la necesidad de, con el celular, grabar a muchas personas en convivencia, cantando. Voy a un bar donde tocan piano y todo el mundo se sabe las canciones y cantan todos. Y hay como una comunidad, hay algo como volver a la tribu, volver a comunicarse, volver a juntarse. O sea, en la pandemia, la necesidad del otro, que a veces yo necesito esconderme o estar sola. Ahí se me hizo muy patente el plan de decir que somos seres sociales, que necesito esa comunidad. Pese a que muchas veces hay cosas que me molestan, pero bueno, es parte de, y de la tolerancia también de una vida en común con un grupo humano. Entonces, empecé a ir a la plaza de armas, al bar. Tengo muchas grabaciones, filmaciones, grabaciones de, con celular, de lugares con muchas personas. Y lo estaba montando, interviniendo con otras grabaciones. Entonces ahí estoy viendo hacia dónde va, como viendo lo que estoy filmando y viendo hacia dónde me lleva. Pero no lo terminé para esta edición de un recién. Lo prometo para la próxima. Si me acepta, no le da. Sí, sin duda, ya sabes que esperamos igual para que vengas a visitarnos justo este año. Pues esto que dices es cierto, ¿no? Yo me considero que soy absolutamente un cacho nervitaño y a veces evito a todas costas el contacto con los seres humanos. Pero pues es necesario. Particularmente después de, por ejemplo, la experiencia en Jalapa fue maravillosa. La experiencia en Jalapa fue maravillosa. La experiencia en Oaxaca también fue súper linda, engelatado. Y bueno, vino la pandemia, ya no queríamos reunirnos como un ajuste. Y ahora pues queremos revivir esa cuestión de sentarnos a ver una película. Así que es como las tribus alrededor de la fogata. No, bueno, no, bueno. Te estamos entrecortando. Sí, pues, decía yo, como las tribus alrededor de la fogata, los parientes alrededor de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a ver que esta edición sea también igual de maravillosa. Sí, yo quería ir el año pasado. Yo iba a ir con Bilis Negra. Bueno, porque en Jalapa, bueno, no sé, fue entrañable. Habían estas amigas de Italia. Estaba esta amiga también de China. Nos hicimos como muy amigos todos. Fue muy lindo. Y quería ir el año pasado, pero subieron mucho los pasajes. Estaban muy caros y no pude ir. Así que para la próxima prometo. Porque quiero conocer Oaxaca. Siempre he querido conocer Oaxaca. Zona también de chamanes. Y de gente interesante para saber. Entonces, bueno. Para la próxima, aparte, voy a organizarme un recorrido. No solamente a otros cinemas, sino también por distintos valles y zonas ahí. Interesantes. Buenísimo. Acá te esperamos, Madre Paula. Chicos, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Qué? 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 Picha. Parece que te estás entrecortando. Sí. Y te congelas de pronto. Sí, te congelas, Micha. Pues venga, Mestro Bun. Despierte. Sí. Mencionaba al principio de la charla que es como tus trabajos han sido transmediáticos. Porque finalmente utilizas no solo material apropiado, sino que tú misma grabas. Me acuerdo mucho de Mal de Ojo, que eran cartas. Y al final de este, de Bilis Negra, también es como el manuscrito, ¿no? Que me parece extraordinario. Y de hecho se nota, ¿no? Como la factura y aparece la impresora, ¿no? Que tomas cuadros de estas, de las películas. Lo que me parece interesante también es el hecho de que haces el símil, ¿no? Del descubrimiento del cadáver de Laura Palmer en Twin Peaks, con el descubrimiento de Marta en la playa. Entonces, esa es una pregunta que me parece como pertinente. ¿Cómo, cómo encuentras los, los, los fragmentos de películas que quieres utilizar? ¿Es algo que, que lo vas pensando? ¿Es algo que tienes como muy en la memoria, dentro de la mente? ¿Cómo, cómo empiezas a, a trabajar con ese material de, y son películas, bueno, Pasolini, ¿no? Que también está, está presente en Bilis Negra. ¿Cómo, cómo seleccionas las películas? ¿Cómo, cómo es que te, te, te involucras en esta reapropiación de, de distintas películas, pues, relativamente conocidas? ¿Para hacer este símil de, de lo que está sucediendo en la, en la, en la pantalla o la situación que estás, eh, pues, sí, justamente, eh, mutiaste? ¿Pero entendí la pregunta? Sí, eh, justamente, son, igual que mal de ojo, uno podría decir que son las típicas películas de autor, así, de, del cine, del cine, del cine, del cine arte, no sé, es como, son un cliché del cine, del, del buen cine. Berman, no sé, Mayaderen, pero, pero lo que me interesa justamente es que hay una memoria de, de cierto cine, eh, no, no hacerme como hay, voy a hacer un cine desconocido, que, imágenes que nadie ha visto, sino justamente las que se reconocen, donde estamos todos entrelazados históricamente con, 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 con esa memoria cinematográfica colectiva, y, y afectiva, eh, y también, hay varias memorias, el cine, lo social, como decía, entonces, son películas que a mí me gustan, son imágenes que me gustan, eh, me gusta mucho, eh, David Lynch, yo lo amo, absolutamente, y, 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 bueno, la historia de Laura Palmer me parece brutalmente, brutalmente violenta y bellísima, como, como la articula, eh, al final, es una historia de, 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 de una violencia de, 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 de una joven violada por el padre reiteradamente, esa es la historia, todo lo que hace David Lynch, eh, con, 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 con ese inconsciente, y crea esta, esta, este otro lugar, entonces, bueno, a mí él me fascina, entonces tenía que estar eso, también están los pájaros, eh, y, 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 y ahí cambio un poco, por ejemplo, los pájaros, eh, los pájaros, eh, los pájaros que en la película son los asesinos, o la pulsión de muerte, hay varias interpretaciones de los pájaros, eh, que podría ser la, 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 también la, la pulsión de la madre, que, bueno, hay millones de interpretaciones dando vuelta, eh, el pájaro aquí, es justamente quien libera, por eso lo hago estrellarse, y hay algo de liberación, como que yo me vuelvo el pájaro, en vez de la mujer, eh, me vuelvo un animal, y le hago el link con la niña, entonces son películas que a mí me gustan, son imágenes también que me provocan algo, esa, esa imagen precisa, el golpe que le da, en Terciopelo Azul, eh, eh, este perverso, que bueno, es tan buen actor, ya no me acuerdo el nombre, pero, a, 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 a la, a Isabella Rossellini, y ella está gozando también, y hay altas interpretaciones también con el masoquismo femenino, que se yo, eh, entonces hay varias, eh, interpretaciones, análisis, dando vueltas, que lo tomo también, y están estas imágenes de Cine Silente, donde hay un hombre, este hombre de Néz, y por otro lado, también podríamos decir, está el fantasma de Pinochet, al final, eh, dando vueltas, porque es quien fue, que manda a asesinar a todas estas personas, y hasta a Marta en particular, entonces, eh, son películas que a mí me gustan, son momentos del cine que me gustan, eh, y tienen impacto con, con, hacen un, 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 un match, podríamos decir, con, 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 con esta historia que está por detrás, porque hay hartas historias andando por detrás, eh, ah, y tú contabas algo de, eh, que, que también están funcionando como las operaciones, la máquina, la impresora, si yo, también está el vidrio roto, que, 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 quiero como, entrar y salir de la película, en un momento me planteé, voy a hacer, voy a hacer sueños, dentro de sueños, dentro de sueños, que voy despertando, y voy despertando, y dije, ya, bueno, pero ¿cómo hago esto? entonces, hay como reiteradas, dos o tres cosas, donde, eh, aparece un poco lo real, en el espejo, que estamos viendo una película, y de repente el espejo se quebra, y aparece otra cosa, que aparece lo real, como un corte, un acto, un acto mío, con la imagen, es como intervenir la imagen con mi propio acto, y para irme hacia otra cosa, también la impresora es lo mismo, es como hacer un corte en la película, de, de esta, de lo que estoy haciendo con la imagen, que la estoy transformando en fotocopia, para escribirla, también escribir encima de esa imagen cinematográfica, es como, eh, seguir, eh, rehaciendo, y un poco, eh, también, eh, como, como, destrozando, fragmentando, eh, destruyendo las cosas, para que se transformen, uno destruye, para transformarla, o sea, que estoy contento, todo en una, constante transformación, muerte, y reelaboración de las cosas, entonces, eh, esa es la película, y yo estoy constantemente haciendo eso, en la película. A mí, igual, me parecía que había un movimiento similar en este fragmento, en el que, eh, se filma alguien grabando una vitrina con discos, y están estos discos de varias cantantes, y me parecía que era un movimiento bien inteligente, como para mostrar, también, en la cultura popular, esta, como, como que estas mujeres, que, por expresar sus emociones, también resultan un poco problemáticas, como la propia Laura Palmer, es como que, es como que, es una feminidad, que incomoda, y, eso igual, es un tema que a mí, me gusta mucho, especialmente, en, en literatura, me gusta mucho leer la obra de varias escritoras, que la trabajan, pero también en el cine, y demás, entonces, y soy fan de Lana del Rey, ya, entonces, era como, eh, bastante, me, me, me gustó bastante, eh, como se van articulando varias cosas, y no temerle ese imaginario popular a lo que es mainstream, ¿no?, sino, conducirlo a otros espacios, resignificarlos, o sea, es posible todavía apropiarnos de imágenes que, de alguna manera, están, bastante saturadas, bastante miradas, es posible seguir dándole vueltas a algunas cosas, y, me gusta mucho ese gesto de, porque, a veces, pensamos, no, o sea, esto ya está agotado, pero, no es verdad, es como que hay posibilidades infinitas, ¿no?, y, no sé, un poco, tal vez, preguntarte cómo, cómo, cómo viste este trabajo con, con la feminidad, porque se nota que hay como una problematización de todo eso, ¿no?, que me gusta bastante, je, 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 que sí, sí, eh, completamente, eh, y mal de ojo, mal de ojo, también es, de hecho, la han puesto como una película feminista, eh, y, y, sí, bueno, el tema en sí es bastante, como la pregunta, eh, o sea, había, estaba dando vuelta, estaba leyendo, me acuerdo, estaba leyendo el libro sobre las imágenes, donde hacían un, hacían una homología entre la imagen y la mujer, ¿ah?, como la, también la imagen, también lo, no lo han hecho bastante teórico, en el cine, también, eh, el lugar de la imagen ha sido opuesta a la mujer, entonces, bueno, por ejemplo, en esa, en esa parte que dices tú, que están las carátulas de, de estas mujeres, artistas, problemáticas, también uno podría decir, son imágenes, son, también imágenes, Nosotros somos imágenes y también la feminidad y nuestra mascarada es una imagen y trabajamos constantemente con imágenes que se van transformando y son transformables, entonces ahí aparecen una serie de mujeres cantantes con distintas mascaradas y somos puras mascaradas también y es importante porque siempre está la pregunta, también es tan actual por lo que es ser una pregunta también proidiana, que desea una mujer, que desea una mujer también hacia donde va el deseo y hacia donde va ese sujeto, es una pregunta siempre quizás sin respuesta, porque no se le puede dar una respuesta y yo lo que menos quiero es responder, justamente el lugar de la autoridad y de la verdad es responderle a todo y yo tengo la verdad y en Viles Negra y en Mal de Ojos también trabajo con una voz donde duda, donde no se sabe, donde fracaso, donde tropiezo, una voz así que se impone porque no es el lugar que me interesa, justamente me interesa el lugar que carezca de verdad y de veracidad y de certeza, porque es un lugar abierto, circula en un lugar, no se, siempre donde uno puede escuchar al otro, cuando uno sabe y cuando uno cree tener certezas y verdades ya se deja de escuchar, entonces en el cine son lugares que también te quiero hacer caer, para mí eso me interesa mucho, los lugares del relato pequeño, me parecen más interesantes voy a ver si me deja hablar esta cosa pero bueno, este, ya se me olvido que iba a decir, Camila no debes hablar, no hay caso lo silencio, no hay nada que hacer, no, no no, no puede ser, no puede ser, pero bueno, ya se me olvidó que iba a decir, así que ahorita me acuerdo Camila, no sé si te respondí, pero por ejemplo el tema de lo femenino, saliendo de cualquier idea también de lo femenino, como hacer caer hasta cualquier ideología, me interesa, es como seguir haciendo caer las cosas, y para qué, para que se transformen constantemente todo Claro, sí, me gusta bastante esa postura de de alguna manera retratar la feminidad como un espectro de emociones es bastante amplio, porque culturalmente es como que hay algunas cosas que se limitan, que son aceptables para los hombres, pero si eres mujer es como problemático, justo también a eso iba un poco mi comentario, ¿no? porque si no me equivoco, en una de las portadas de los álbumes igual está Taylor Swift, ¿no? y a ella la critican bastante por hablar de sus exparejas y demás, pero otros artistas masculinos lo hacen también y no es como que los encasillan en ciertos lugares, ¿no? Entonces, igual me gusta bastante eso y me gusta que no deriven un discurso precisamente feminista, porque claro, hay un valor histórico en el movimiento y de la lucha, pero me parece que al no volverse como en un solo discurso, termina no siendo una moraleja y creo que eso es como bien valioso, ¿no? para la obra que no se cierre, que no se limite a una interpretación Exacto, exacto, eso me gustan los pensamientos feministas más del lado de Donna Haraway, donde somos sujetos fronteras, todos, ¿no? estamos en tránsito constantes, entonces no... somos fronterizos a muchas cosas y justamente el cine así, de frontera también, de que no se cierre, me parece algo más interesante no me interesan los grandes relatos, ni los grandes temas, ni también concluir algo, ni responder a algo, ni defender algo esencialmente es como defender la libertad de acción en la creación y el fracaso también, o sea, podemos fracasar, podemos hacer cosas, o sea, siempre es como... no pasa nada uno hay que tener miedo, hagamos lo que queramos, no sé, eso y... uno puede hacer una película con un celular y... y está bien, no tenemos que tener una gran cámara, ni... ni tener millones, millones para hacer algo que queremos como... todas esas cosas hay que... hacerlas caer también y por eso me gusta este festival que... como dijo Micha, es un festival y como dijo algo... no tiene... pequeño, qué sé yo, a mí... participo en festivales así, bastante underground modesto, modesto... modesto dijo Micha, como que mis películas quedan en festivales que justamente a mí me gustan, me interesan o sea, siempre le voy a decir a Micha que sí, y a Canes le voy a decir que no, por ejemplo nunca me van a pedir nada, pero... eso es el espíritu ¿qué? ¿quién sabe? ¿tú no sabes? no, no me intereses no, serio buenísimo, Claire, ¿quieres preguntar algo más? no, pero todo es muy interesante gracias por compartir todo eso con nosotros gracias Claire bueno, pues estamos como... como próximos a cerrar siempre... terminados con un pensamiento más bien... eh... pues optimista entonces, eh... como a manera de conclusiones yo espero que sean conclusiones provisionales para volver a platicar contigo, María Paula que siempre... se quedan temas como... muy muy interesantes yo creo que también otro de los temas constantes en... en tu trabajo, eh... eh... es como... como los fantasmas en el... en el sentido más... más eh... amplio del término, ¿no? que es como... como el pasado, como las memorias, como los recuerdos que finalmente traemos al presente, ¿no? que yo creo que... 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 eh... es... es algo como... como... como que he visto como... como constante... eh... y bueno, pues empezamos a... a... a cerrar... eh... тысячa, no sé si quieras decir algún... algún pensamiento final, eh... lo que te permita... eh... el... ¡ el recochino zoom! bueno... sí, no, María Paula... agradecerte muchísimo... eh...ais... pues creo que... el... salvo de apagar la cámara, me hierve el buche de gusanos, pero bueno, nos vemos el próximo año acá en Ultracinema de Maré Paula. Nos vemos, nos vemos y yo feliz de escucharles, de verles, tengo un cariño enorme por Ultracinema y me encanta lo que hacen y cómo lo hacen, así que yo siempre les voy a decir que sí a cualquier convocatoria de conversar. El año pasado estuvo la plataforma increíble, trabajos que me encantaron, vi muchísimo, así que larga vida a Ultracinema. Claire, ¿quieres comentar alguna, algo, algunas palabras finales? Pues perdón que estoy súper cansada, así que no me llego el español, pero no, es que siempre es muy interesante aprender más del proceso de cualquier artista, así que me gustó mucho oír toda la conversación y aprender más del trabajo de Maré Paula, así que gracias. Camila. Un gusto conversar contigo, Maré Paula, tenía curiosidad de algunas cositas porque tu trabajo me resuena bastante y también te esperamos aquí en La Paz si en algún momento te das una vueltita. Obvio que sí, ya más cerca. Por supuesto que voy para ella. María Paula, ¿algún pensamiento final? ¿Algún pensamiento final? Me quedó dando vuelta lo que dijiste de los fantasmas, porque claro, bueno, el cine podríamos decir que es trabajar con los fantasmas, con los fantasmas dando vuelta. Uno convive con, yo convivo con los fantasmas, bueno, es otra cosa también, noir, o también que me gusta, es como constantemente uno está conviviendo con otras dimensiones, con otros seres, yo lo siento, espectro. Son espectro dando vuelta y el cine como que los captura en este aparato y los hace revivir y los pone, los despliega para que todos disfrutemos de esas fantasmagorías, así que sí, el cine es puras fantasmagorías. La verdad es que no me había puesto a pensar en tu trabajo como noir. Bueno, la misma lana del rey tiene como esta, como su personaje, su persona pública ya es como tiene referencias al noir, ¿no? Me parece, me parece bien interesante esta parte. Y pues sí, ojalá, ojalá podamos charlar de nuevo en persona después de varios años. Pues gracias María Paula por hablar con nosotros sobre Bilis Negra, que es de nuevo, insisto, un trabajo que es una continuidad con respecto a Mal de Ojo y me parece que es un cuerpo de trabajo que estás haciendo bien, bien interesante y yo creo que sí se nota esta parte como psicoanalítica y eso yo creo que es como muy, muy, muy valioso, muy interesante. Gracias, Micha, aunque estuvo ahora Micha muy congelado, a pesar del calor de Tepoztlán, pues ahora Micha estuvo como muy, muy congelado. Gracias, Claire, a pesar de que sí, hoy empezaron las clases en este lado de nuestro continente, entonces sí, gracias Claire por estar aquí a pesar del cansancio y pues gracias a Camila y por supuesto a Cid, que nos acompaña también a veces, varias veces en este, aquí en nada es original. Y me gusta, insisto mucho, ¿no? En poder tejer redes en nuestra América Latina y el gusto de que Claire esté también interesada en esta parte de nuestro continente, me parece extraordinario y pues bueno, yo creo que eso hace una expansión de saberes y de perspectivas de un cine que necesitamos mucho, mucho más en estos últimos, en estos últimos años y aparte de un cine femeninos y aparte de un cine femenino que es muy, muy interesante, que también necesitamos mucho esas voces en nuestra América Latina. Y pues nada, muchas gracias a quienes nos escucharon en esta emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes y nos veremos. Espérate, espérate, faltan los anuncios parroquiales. Pero pues, ¿cuál es? Porque no te vayas a congelar. Pues el encuentro latinoamericano de cine casero mater y huérfano, a estas alturas ya revelamos la televisión oficial, la tertulia latinoamericana también sucederá en este mes de septiembre, entonces bueno, ahí para que estén pendientes en las redes de Ultracinema. Sí, 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 por Facebook me invitaron a algo de Ultracinema en estos días, hay algo de cine casero, así lo vi. Es el encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano. Sí. Bueno, sí, estén siempre pendientes de nuestras actividades, la verdad es que todavía falta bastante en este año, que ya estamos como a mitad y se va a ir volando, entonces estamos cerca también de la realización de la decimosegunda edición de Ultracinema, que a partir del 14 de octubre vamos a estar en varias ciudades desde Tijuana y ciudades aledañas, comunidades aledañas a esta ciudad, muy interesante, bastante loca, esta ciudad fronteriza, habrá que ver qué sorpresas nos depara estar por allá en Tijuana. Yo estaré en espíritu porque no puedo viajar, pero pues bueno, esperemos que sea una edición memorable. Yo pago tu pasaje, Maestro Bum, yo lo pago. Bueno, pues si lo pagas y si hablas con mi jefa, pues estaría sensacional. Yo le pido permiso a tu mamá también. Bueno, nos vamos y nos vemos hasta la próxima emisión, la próxima semana de este podcast más pirata de las redes. Nos vemos y muchas gracias. Adiós. Chau, chau, chau. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Estás escuchando. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bunt y Michael Ramos-Araizaga. Nada es original. Es una producción del Festival Ultracinema. Mialo. La vida. Mialo. Quiero ser. Quiero tener tiene tiene. Seguire a Cauna del Espíritu. Quiero Foods Quiero intéñe. Quiero tener contenido fin. Quiero tener atención. Quiero tener contenido. En la vida. Quiero tener acceso. Quiero tener acceso. Quiero tener acceso ajatel. Quiero tener acceso dato.